Fiesta extraordinaria señoras y señores ¿Quién será de primera esta tarde? Se viene Sarmiento, se viene Central de Córdoba Es el momento en el cual un relator debe callarse Posando a los protógrafos, todo el equipo Están todos, ¿no muchachos? Todos, bien Y también están del otro lado posando Los santiagueños señores ¿Jurín o Santiago? Esa es la pregunta En 90 minutos, lo sabremos Y no turismo local Señores, el comienzo de los primeros 45 minutos Ya juegan la gran final Sarmiento de Juné Central de Córdoba de Santiago del Estero No hay nada más lindo que un partido de fútbol No hay nada más lindo que una final Sobre todo el bicho Miraco le aguanta, mirá Bien por Miraco, la metió para Orsini Sí, 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 sí ¡Trabesano! ¡Trabesano! Ah no, pero ¿cómo puede ser? ¡Pero viste lo que hizo Orsini ruso! ¡Ay, ay, ay! ¡Decime algo, te lo pido por favor! Era la parte de afuera del pie, ¿no? Para colocar esa pelota Y sin embargo Da la sensación que no le entra bien Está habilitadísimo Fíjate muy bien lo de Garrido La puntita del pie para habilitarlo Es lo que quiere hacer Parte de afuera del pie Pero con mayor precisión La tercera que tiene Orsini En este partido Salida para Sarmiento Quiere Castet Castet Uy, qué bien que la hizo Orsini La mete para mi salva a Orsini ¡Varcini, Marsini, Marsini, Marsini! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Pero cómo puede ser Orsini! ¡Otra vez Orsini! Tenías el ascenso una vez más El 38 la tiró afuera La salida La salida Fíjate vos el taco ¿No? Muy buena la habilitación La combinación que le hace con Villalba Precisamente Primero el taco Después Ya lo había superado Claramente Claramente La zona tambá Y le quiere romper el arco ¿No? Viene por adentro el bicho Rossi Vicentini Se acaba, señores Se acaba, señores No hay tiempo para más Para decidir ¿Quién va a la primera división? ¡Hay penales! Y el saludo de Delfino Aquí con el sapo Se aplauden Y una nueva definición Por penales entre ambos Como en aquel 2015 Bueno Comienza el sufrimiento Mi amigo Aquí en Junín En Santiago del Estero Primer penal Bajara ¡Jara! Entonces entra el Córdoba Quipes para empatar Mano a mano Cara a cara Conta borda Para Quipes La orden del árbitro ¡Quipes! ¡Oh! Este es el viento Estamos uno a uno Por Rossi Rossi ¡Oh! Lo hizo el bicho En silencio el estadio La orden Castro ¡Oh! El desarmiento Estamos dos a dos Tercero de la serie ¡Va Benimilo! ¡Benimilo! ¡Oh! Desentró el Córdoba Se calla la gente De San Dito Es peor Es peor ¿Vos sabés? Sí, sí, claro ¡Valeis! ¡Conta borda! ¡Eh! ¡Está monta borda! ¡Está monta borda! ¡Tenido que es peor! Sí El silencio es peor Nadie quiere mirar en el estadio ¡Va Beloviedo! ¡Beloviedo! ¡Oh! ¡Oh! Está es Córdoba Va Villalba Señoras y señores Villalba ahí está borda Villalba ahí está borda ¡Visalba! ¡Ah! Va Ramírez Ramírez Puede hacer historia Con su penal Puede depositar A Central Córdoba De Santiago del Estero En la primera división Del fútbol argentino Si Ramírez lo hace Así en Central Córdoba Por Ramírez Por Ramírez Lo mira a Vicentini Por Ramírez ¡Gol! 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 Argentino Central Córdoba Sí es de primera señores Hace todo el equipo de Camírez Central Córdoba De Santiago En la primera división ¡Gol!